Hola, ¿cómo están? Yo soy Paranoia. Bueno, les comento lo que voy a hacer durante toda la semana y parte de la otra y es que después de demasiado tiempo que tengo sin participar en algo, yo estoy dentro de un grupo en WhatsApp que hicieron un comunicado de un festival que se va a realizar la otra semana aquí en la ciudad. Entonces me dio por querer participar, ya me duele el brazo. El punto es que después de mucho tiempo voy a participar en algo así porque creo que hace más de 3 años, 2 años y medio más o menos que no participo en absolutamente nada que tenga que ver con arte y es como que bueno, ya es hora de retomar esto. La verdad se me da como un poquito de no sé si miedo, ese sentimiento de no sé si realmente me va a salir bien lo que voy a hacer porque como les digo, tampoco tengo la idea 100% ya lista. Por ahí tengo algo que siento que puede funcionar. Ah, porque no les he comentado, la temática de este festival es horror y fantasía. Entonces digamos que yo nunca o no que yo me acuerdo ahorita, tal vez por allá en el 2016 que hacía cosas como de calaveras, pero desde un tiempo para acá me dediqué más a dibujar personajes, por ejemplo, de superhéroes, villanos y así, que es de lo que yo pues más amo hacer. Pero ahorita la temática del festival es este, entonces me toca adaptarme a esto. Estoy desde ayer viendo miles de referencias y todas me dan como un poquito de miedo porque tampoco es que me encante mucho el horror, pero igualmente quiero participar en esto, así que me toca ver referencias de horror. Y nada, acompáñenme a realizar esta obra. Bueno, así fue como empecé buscando literalmente arte de horror y a ver qué salía, pero hay muchas cosas acá que me da mucho miedo ver. La verdad yo para estas cosas sí soy gallina, no les voy a mentir, no me gusta mucho este tema, pero nada, me toca ver pues para inspirarme. Ya aquí tengo listo el formato, lo único que tengo que hacer es adaptarlo a 30x40 porque actualmente tiene 32x48, entonces lo voy a recortar. Buenos días, uy, ¿qué son estos pelos? Miren, ya han pasado tres días desde la última vez que grabé, de hecho tampoco he avanzado tanto, tanto así, mucho en el dibujo, no sé por qué. La verdad también la he pensado mucho porque normalmente siempre recreo una fotografía tal cual como está, en cambio acá, digamos que acá he puesto a prueba un poquito mi creatividad para combinar varias cosas, entonces me ha tocado buscar muchísimas referencias, pensar como mil ideas para el fondo, entonces eso como que me ha frenado un poco, pero ya tenemos el rostro. Así va, me gusta mucho como llegó el rostro, creo que se ve súper súper bonito. Aquí no he terminado bien este ojito, pero es que no sé si voy a terminar el cabello, o sea, voy a completar esa parte con el cabello o si lo voy a mostrar, no sé. Lo único es que no sé por qué en cámara no se ven las partes oscuras del cabello, o sea, como la profundidad, se los juro que aquí donde lo estoy viendo tiene profundidad, pero en cámara no se nota, no sé por qué. Vamos a ver si bajándole el brillo se nota un poco. Ok, ahí le estoy bajando totalmente el brillo y aún así se nota súper poquito, no sé si es la cámara, no sé. Sin embargo, creo que sí me toca jugar un poco más con algunos rojos o violetas para crear más profundidad y que se logre ver en cámara, porque si no, o sea, en persona súper bien, pero también me importa que se vea en cámara. Lo único es que ya sí me tengo que apurar un poco en esto porque se entrega el lunes y ya faltan como que cuatro días más o menos, cinco días, entonces toca trabajito. Actualización son las dos de la mañana, ya pues del lunes, así lo llevo. Se supone que esto lo tengo que terminar ahorita en el transcurso de la mañana durante el día porque tengo que enviar como mi inscripción por correo y creo, creo que una foto ya terminada del dibujo, así que sí o sí me toca terminarlo hoy. Estoy con esta parte. Algo que todavía no me convence del todo es el cabello. No sé, siento que le hace falta como más soltura. Ahí veo yo cómo lo arreglo, la verdad. O sea, ahorita como que el resto me gusta, pero el cabello estamos como que bueno ahí. Sin embargo, siento que todavía tiene solución y la verdad con este lado no creo que me demore. Lo único que me preocupa es como esta parte. No sé si lo termino a tiempo, la verdad, pero bueno. Dentro de un ratito me voy a dormir y me levanto a eso de las seis de la mañana para continuar. Creo que no les he llegado a comentar, pero la idea de este dibujo es recrear a la sirenita, la princesa que todos conocemos de Disney, pero en su versión un poco más oscura. Aquí yo doy a entender que la parte de arriba se ve una sirena muy inofensiva, bastante angelical, pero que en el fondo del mar realmente esconde un oscuro secreto. Entonces esa es mi idea para este dibujo. Actualización. Miren, por los momentos va así. De verdad que trabajar con pinturas... Ah, creo que no les he contado lo que he hecho durante la tarde. Ahorita lo que estoy haciendo es aplicando pintura. Esto lo hice para arreglar tanto el cabello y parte del fondo, porque antes tenía como que un copete demasiado grande y como que no cuadraba mucho. Entonces yo ahorita pues así lo llevo y le agregué unas burbujitas. Esta parte del abdomen pues se la quiero mejorar un poco porque arriba van escamas, pero más sutiles y abajo se supone que se tienen que notar más. Pero siento que están muy marcadas. Entonces voy a tratar de suavizarlo un poco. Y ahorita lo que voy a hacer es que con esta goma espuma... Vamos a ver cuál me funciona así. Esta que está por acá, que es como un poquito más densa y esta es más sueltecita. De tratar como de hacerle una neblina al fondo para que se vea un poco más terrorífico. También le cambió un poco la mirada porque antes se veía muy de sirena, o sea como sirena tierna. Muy angelical, la verdad. Entonces pues nada, quise agregarle la pupila así. Siento que se ve mucho mejor. Y nada, vamos a intentar con la goma espuma a ver qué sale. Buenas, ya estamos al lunes. Hoy es 21 de noviembre creo. Ya por fin oficialmente puedo decir que está terminado. Bueno, yo creo que ya está terminado. Obviamente siempre cuando uno termina una obra, después ya a las horas o a los días de verlo, es como que le hubiese agregado esto, le hubiese quitado esto y tal. Probablemente me pase, pero por los momentos me gusta mucho como se ve. Ahorita lo tengo arriba porque le eché el barniz en spray. Y estoy esperando a que seca un poquito para ahorita acá en este mesón hacerle el marco. Porque tengo que colocarle un marco de madera o cartulina. Y pues ahorita se me hacía más fácil colocarle uno en cartulina. Y dentro de un rato salgo para ya entregárselo a la persona que lo va a recibir. Y ya está. Mañana empieza el festival hasta el día sábado. No sé si pueda ir todos los días. Creo que realmente voy a ir un solo día. No sé, o cuando digan que tengamos que ir los artistas ese día iré. Si les contaran lo nerviosa que he estado por esto. Y es demasiado raro porque no es la primera vez que participo en algo, ¿saben? Normalmente ya he estado antes en exposiciones de arte. He estado en bastantes, de hecho. Pero por alguna razón, ahorita me siento muy nerviosa. Y creo que es por el hecho de que es la primera vez que hago algo totalmente como... Que es como sacado de una idea mía, ¿saben? Porque normalmente lo que hago es dibujar lo que a mí me gusta. Puede ser un póster, una fotografía. Pero algo que de por sí yo ya estoy viendo y lo voy a hacer tal cual. En cambio acá, tuve que ver como que demasiadas referencias. Entonces fue como un poquito complicado al principio llegar a algo. Pero la verdad me gusta mucho como quedó. Ayer, como les dije, tenía demasiadas, demasiadas dudas. Sentía que me estaba quedando feo. No sabía si iba realmente o no con la temática. Pero al final le di unos toquecitos ahí. Unos toquecitos que quedaron... ¿Nenés? Lo importante es que no me va a quedar con las ganas. Porque créanme que ayer estuve a esto de decir, ¿saben qué? No voy a participar. Pero no, quedarme con las ganas. Eso sí que no. Voy a marcar el dibujo y ahorita les muestro. Así quedó, así se ve. Coloqué estos colores aquí alrededor porque le estaba tomando fotos y videos para subirlos a Instagram y TikTok. Me encanta cómo se ve y ya voy saliendo porque voy súper tarde y necesito entregar esto. Ya estamos por acá en el festival. Tranqui. Y nada, vamos a dar una vueltita a ver qué hay. Acá les dejo el trabajo de los demás artistas. La verdad que cada uno me gustó un montón. Yo estaba preocupada porque el mío era muy colorido, pero no, había de todo un poco. Habían unos que eran hechos con tintas, otro con lápiz de grafito, otro con color, arte digital como estos. Bueno, este no. Este sí, este es arte digital. El mío, por supuesto. Y nada, me encantó mucho. De verdad, no llegué a conocerlos a todos porque la verdad no socialicé demasiado. Pero nada, por ahí tengo anotadas sus redes sociales y espero conocerlos en otra siguiente oportunidad. Acá había un bazar, también hubo venta de comida. No lo grabé, pero todo olía demasiado rico. Y nada, de verdad que lo disfruté un montón. Acá empezó la obra de teatro. Tenía rato sin estar presente en una, pero estuvo muy genial. Me encantó. Los tres estuvieron increíbles. Luego de esto hubo como una pequeña ronda de preguntas y de ahí los organizadores empezaron a armar todo el escenario en una parte del patio. No iban a montar los cortos. Bueno, se los explicaré más adelante que me pasó algo interesante durante todo esto. Pero bueno, los dejo. Gané el segundo lugar. Yay! Bueno, les cuento. Ya pasaron dos días desde el evento y no había tenido como que chance de grabar o hacer algo. Ni siquiera el mismo día que llegué porque ese día estaba yo pendiente de hacer publicaciones, hablar con mis amigos. Estaba pendiente de todo menos de grabar. Pueden creer, o sea, pueden creer que yo estaba desde las 5 de la tarde allá en el festival. Eran las 10 de la noche. Yo en ningún momento fui al baño y justo cuando yo decido ir a descargar, resulta que me llaman y yo ni pendiente. Cuando yo salgo del baño, yo estaba con un amigo y con otra persona que nos conseguimos ahí. Y luego afuera montaron como que todo el escenario de donde iban a dar los premios. Pero antes, o sea, donde estaban las sillas y el proyector, estaban mostrando algunos cortos. Estaban también, iban a empezar a mostrar lo que eran unos videos musicales. Creo que eran 6 videos musicales, algo así. Y yo digo, bueno, vamos a sentarnos porque esto va a demorar otro rato. Y a lo que yo me siento, habían pasado como unos, no sé, unos 10 minutos. Y yo digo, bueno muchachos, voy a ir al baño o espérame un momento. No demoré más de 5 minutos. O sea, les juro que no demoré más de 5 minutos. Y yo salgo y voy bajando las escaleras y nos acercamos a donde estaba como que todo el escenario. Y de repente mi amigo me dice, no, ya nombraron a los ganadores del concurso de los dibujos y tal. Y yo pues, ah, qué chévere, o sea, no me enteré quién ganó. Y entonces mi amigo llega y le pregunta a una chica, a una de las organizadoras, disculpa, ¿quién ganó? La muchacha literalmente fue como que, tú eres la que hizo el dibujo de la sirenita. Y yo, sí, ¿por qué? Y ya no ganaste, quedaste en segundo lugar. Y yo, ¿qué? Y mis amigos, ni pendiente, ninguno supo nada, ninguno ni siquiera estaba prestando atención. O sea, nos enteramos por otra gente. Pero claro, ya habían pasado a los otros dos ganadores. Estaban haciendo un homenaje de una persona. Entonces fue como que, no, ya vamos a esperar a que termines tu homenaje y te pasamos a ti. Y ahí es cuando pasa esto. El segundo lugar es para Mayra Silva con su obra La Sirenita. Se lo juro que me dio una vergüenza porque, o sea, yo no tenía que hablar, no tenía que decir nada. Entonces fue como que solamente recibir el premio, una foto, todo bien. Y de un momento me quedo así como que, ajá, ¿y ahora qué hago? No sé por qué me dan una vergüenza, o sea, me da demasiada vergüenza el hecho de que, no sé, me pusieran a hablar o tuviera que pasar y, sí, dar unas palabras o algo así. O sea, yo no sé si parece o no, pero la verdad sí soy algo penosa. A veces lo disimulo. Siento que este año he aprendido como a disimular un poco esa vergüenza, ¿saben? O sea, como que manejo mejor los nervios. Se lo juro que por un momento yo ni siquiera iba a ir al evento. Pero yo dije, voy a dar la cara, voy a estar allá, si gano bien y si no, pues también. Y nada, este fue el premio, estaban los premios del segundo lugar. Y un regalito que nos dieron, no sé qué libro le darían a los demás ganadores o si fue el mismo, pero este libro que está acá está súper completo. Está muy interesante, o sea, hablan de los materiales, de los útiles, consejos, técnicas, o sea, habla de todo. Mi amigo con el que iba se enamoró de este libro y yo como que, no, no me lo vas a quitar. Y pues nada, la verdad, una experiencia súper bonita. O sea, qué loco, o sea, de verdad, qué loco que yo por un momento no quería participar. Tendía que iba demasiado atrasada, como que la temática, como que no iba con la temática. No sé por qué yo pensaba eso, pero según yo era así. Cuando yo ya tenía una intención, yo ya tenía una idea desde un principio. Y solo hay que confiar, hay que confiar en el proceso definitivamente. Más allá que sea un concurso, que seamos ganadores o no, yo siento que con el participar pues ya estamos ganando porque nos estamos atreviendo a algo. Ahorita voy a participar en otro concurso que de hecho también me tengo que inscribir dentro de una semana y no he empezado. Y no sé si voy a grabar el proceso porque es algo más pequeñito, es a nivel nacional. Puede que lo grabe, no lo sé, vamos a ver. Muchas gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en otro video. Bye.